Hola Gong Hola Gong Saludos por tu cumple Happy Birthday to you Feliz cumpleaños Feliz aniversario Todas esas cosas Para ti, digo para nos Tú eres muy importante Y ahora que nos hemos dado cuenta De que era tu cumpleaños no podíamos Dejar pasar la ocasión Parabéns para vos Parabéns para vos Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Muchos años de vida Muchas gracias por todo Un abrazo Bueno, espero que 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 Vale Mucha victoria La resistencia continúa Chao, chao